¿Conoces a alguien que en todo momento compite con los demás? ¿Esa persona que siempre quiere mostrarse y sentirse superior? El día de hoy hablaremos de la autoestima inflada versus la autoestima alta. ¿Qué tal amigas y amigos de Tutorando Ando? Hay dos tipos de autoestima que de nombre parecen similares, pero que realmente son muy distintas. Me refiero a la autoestima inflada y la autoestima alta. En su libro Sin Pretextos, Cambia el Pero por el Puedo, el productor, comunicólogo, conferencista y youtuber Jordi Rosado, cita a la doctora Maite Nicueza, filósofa y experta en coaching, quien define a una persona con autoestima inflada como aquella que sufre mucho porque siempre busca tener el control de todo. Aquella que quiere tener la razón en las discusiones e incluso siente personales las críticas que se emiten en su entorno. Para verlo de una manera más clara, piensa en un globo que se infla en exceso y al menor problema explota. Las personas con autoestima inflada realmente sufren de inseguridad y usan esas actitudes como protección. Su intención es siempre ser el punto de interés. No escuchan a los demás y son poco autocríticos. En cambio, las personas con autoestima alta se aceptan como son y se valoran mucho más. Su confianza radica en su interior, en la actitud que tienen ante la vida y en la forma equilibrada de hacer las cosas. No se sienten superiores a los demás ni buscan probar que son mejores en comparación con otros. Para la doctora Maite Nicuesa, esas personas están conscientes de sus fortalezas pero también de sus debilidades y con esa claridad buscan su desarrollo y crecimiento, sin culpar a los demás sino siendo perseverantes. Si en algún momento de tu vida has caído o actualmente vives una autoestima inflada, ten cuidado porque de ahí vienen esos cambios bruscos de humor, los altibajos emocionales y demás problemáticas. Trabaja en ti mismo, reorienta tu vida y tus acciones hacia el equilibrio, lo que te permita tener la seguridad de que los problemas y las situaciones negativas no te saquen de tu centro de control. Cuanto mayor es nuestra autoestima, mejor tratamos a los demás. Nos vemos en el próximo video y recuerda que... Tutorando Ando.